Muy buenas a todos y bienvenidos a Mundo Azul Bueno, pues ya estamos aquí, un día más y hoy, amigos míos Volvemos con la historia, volvemos con el misterio Volvemos con la investigación Y sobre todo con el descubrimiento de nuevas y antiguas, ancestrales O sea, fijaros como utilizamos en el contexto nuevo y antiguo Nuevos descubrimientos que se han hecho de pasadas y ancestrales civilizaciones De las que no se conocía nada Increíble, fascinante, porque a día de hoy, amigos míos Lugares como el Amazonas, lugares como Sudamérica Siguen siendo un absoluto misterio Y siguen ayudándonos a reescribir nuevamente la historia Hoy, amigos míos, quiero hablaros de un hecho alucinante Encuentran los restos de una ciudad antigua Perdida en el Amazonas Alucinante Un mapeo aéreo con láseres Ha revelado la existencia de gigantescos asentamientos De una civilización prehispánica Oculta bajo la espesa vegetación de la Amazonía Boliviana Hallazgos pasados, principalmente excavaciones de entierros Indicaban que una cultura en la región de los Llanos de Mojos De la cuenca del Amazonas Se había detectado Sin embargo, no se conocía la magnitud de sus construcciones Debido a la dificultad de penetrar en la espesa selva Por ello, un equipo encabezado por Eiko Prummers Del Instituto Arqueológico Alemán Recurrió a la tecnología de LIDAR Leak Detestation and Ranging Un escáner láser aerotransportado Que revela las estructuras debajo de la vegetación De ese modo, obtuvieron un mapa 3D De las zonas donde, según estimaciones previas Deberían estar dos grandes asentamientos Cotocá y Landibar El uso del LIDAR Permitió observar con detalle Los dos grandes asentamientos Que resultaron ser gigantescos 147 hectáreas de Landibar Y 315 hectáreas de Cotocá Se identificó terrazas o lomas artificiales De 5 metros de altura Y hasta 22 hectáreas 30 campos de fútbol Sobre los que había una estructura cívico-ceremoniales En forma de U Y pirámides cónicas de hasta 21 metros de altura Asimismo, se detectó otros 24 sitios más pequeños También se vislumbraban caminos y canales En forma de calzada Que conectaban todos los sitios entre sí Y los asentamientos Lo que indica un tejido social compacto Todavía una gran ciudad desconocida hoy Que se sabe que es la más compleja de toda la Amazonía Explicó el jefe arqueólogo Y firmante de la investigación José Iriarte De la Universidad de Exeter Reino Unido El estudio que detalla los nuevos hallazgos Ha sido publicado en la revista Nature De lo que se tiene mapeado Y solo es una pequeña parte de lo que se ve Hay mil kilómetros de canales y terraplenes Señaló Iriarte El experto indicó también Que según sus estudios de arqueología botánica En la Amazonía no hay evidencias de que esta cultura Haya talado el bosque Por lo que definitivamente se adaptó al entorno Esta civilización autora Supuestamente de la construcción del entorno Se cree que es la cultura casarabe Activa desde el año 500 después de Cristo ¿Qué? ¿Cómo os habéis quedado? Y es que en el mundo azul no paramos de sorprendernos De sorprenderos Y en definitiva de seguir aprendiendo todos de forma recíproca Quiero que entendáis A mí me ha costado entender Porque creemos que la Amazonas es un trozo en medio de Brasil No amigos míos Antes de nada quiero que entendáis Que la Amazonas No solo compone Lo limítrofe De lo que conocemos como Brasil Sino que la Amazonas abarca todo Brasil Todo Venezuela Todo Colombia Todo Ecuador Perú Bolivia Y algunos otros países De los que os he dicho Colombia No todo Pero hay partes que tocan Lo que es el Amazonas Amigos míos O sea Brasil Se lo lleva en su totalidad Pero luego hay países Que también tocan de forma colindante El Amazonas Con lo cual el Amazonas es enorme Enorme Es una selva amazónica enorme E ingente cantidad de maleza y maleza y maleza De la cual a simple vista No se puede ver casi prácticamente nada Y es extremadamente difícil de mapear Porque es súper grande Súper grande Mucho más grande que Europa Os podéis imaginar todo eso lleno de selva Y es que en esta vasta extensión de territorio Parece que los hallazgos son así esporádicos Pero no es así Yo os traigo una pequeña noticia Y es que en esta vasta extensión de territorio Que creemos que bueno pues No puede albergar nada más que naturaleza Animales y demás Y vegetación Se están encontrando prácticamente Todos los días Nuevos hallazgos arqueológicos Nuevas construcciones Nuevos lugares De los que cronológicamente De alguna manera Se acercan O se intentan Lanzar a la civilización maya Pero que realmente No se tiene ni puñetera idea A quien perteneció Porque son tan grandes Tan anacrónicos Y tan difícil de concebir Esa construcción En pleno Amazonas Que realmente No quieren decirlo Porque es así Hay arqueólogos Que lo mencionan Y hay historiadores Que comentan Esta situación Que si la propia selva Se ha comido A la construcción Es porque la construcción Es mucho más antigua De lo que se puede Ni siquiera recordar Mucho más Del 500 después de Cristo Pero bueno En esta extensión De territorio Se han encontrado Hallazgos similares A esta construcción Y se han encontrado Ciudades de características Antigüedad Y dimensiones Exactamente Idénticas O sea Como una especie De gran urbe Había En todo el Amazonas En todo Sudamérica Había como pequeñas urbes Con este tipo de construcciones Que podríamos decir Que eran casi ciudades Porque muchas de ellas Albergaban varios De miles de personas O sea Ya no estamos hablando De un simple pueblo De una simple aldea Estamos hablando De ciudades Y más Teniéndose en cuenta En el momento histórico En el que está encajado O en el momento histórico En el que se quiere encajar Y es que por ejemplo Hay construcciones Muy parecidas En Perú Se han demostrado En Monte Grande Con terrazas Y calzadas Amigos míos Una auténtica urbe Tú no pones calzadas Si no quieres facilitar Un transporte Bien sea sea de animales Bien sea sea de personas O incluso Hasta carros Que se dice Que es que no Es que la rueda Se inventó En un momento histórico Muy concreto Y ni estaba en la mente Del señor Como aquel que dice Que culturas Prehispánicas Que lo dicen Pero son mucho más antiguas Y se sabe Que ha habido Culturas casi Desde antes del 1000 Antes de cristo Ya había asentamientos Y culturas civilizadas Que parece que Que son Que han nacido Hace 3 o 4 días Como aquel que dice Pero no es cierto Ya había culturas A nivel Ortodoxo O desde la visión Desde la ortodoxia Y aceptan O van aceptando Poquito a poco Que este tipo de culturas En casi tan antiguas Como los albores De despertar En el medio oriente Del propio ser humano O sea que fijaros La connotación tan importante De lo que estamos hablando Con lo cual remonta Que el ser humano Es mucho más antiguo Y las propias civilizaciones Antiguas Probablemente Eran casi civilizaciones Modernas Que ya existía el ser humano Y asentamientos De seres humanos Con una construcción social Compleja Y Sudamérica Es uno de los puntos Que se tiene que tirar Esas barreras De comprensión Que es tan antiguo Como lo que entendemos Como la parte del medio oriente Como lo que entendemos Como la parte de Egipto Del norte de África Es alucinante Pero es así amigos míos Y este tipo de construcciones Nos lo demuestran Como digo Hay construcciones así En Perú En Monte Grande Con estas terrazas increíbles Y construcciones grandes De las que se están intentando estudiar Porque es muy difícil Acceder a estas celdas En Brasil Que también es un lugar Extremamente difícil De acceder Hace poco En Guatemala En la ciudad Se encontró Una ciudad maya Increíble De la que hablaremos En el mundo azul En Honduras Una mítica ciudad Que se ha encontrado Que se creía Que era una leyenda Pero no es así Que es la ciudad blanca La ciudad del dios mono O sea Es alucinante Y es que en todos estos hallazgos Amigos míos Como digo Se demuestra una cosa Y es que Se puede reescribir Nuevamente La historia Con un pasado Del que No solo nada Se nos ha hablado Sino del que Se nos ha mentido Amigos míos Se nos ha mentido De una forma Casi Bellaca Casi Asaltándonos En Tú tienes que pensar Esto, esto es así Esto es así Y no es cierto Y este tipo de construcciones Lo demuestran Amigos míos Se han hecho estudios Comparando la estratificación Del holoceno Y este tipo de construcciones Son tan antiguas Como las pirámides Muchas de ellas Y tan antiguas Como construcciones Del 7000 antes de Cristo El 5000 antes de Cristo Y el 3000 antes de Cristo Son extremadamente antiguas Y extremadamente complejas Y eso nos hace Reestructurarnos la historia Completamente Con lo cual Amigos míos La historia Una vez más No es como nos la han contado Hasta aquí Amigos míos El vídeo de hoy Espero que os haya gustado Espero que Esas pequeñas noticias Que vamos lanzando En Mundo Azul Que estoy haciendo ahora Que me gusta Porque Dar una perspectiva nueva Al canal Ya que no puedo subir Vídeos de forma tan asidua Pues si me ayuda A conectar con vosotros Y a lanzaros también Esas pequeñas gotas De investigación ¿No? De se ha descubierto esto Se ha descubierto lo otro El otro día Con las noticias del Topocaté El anterior Voy intentando Cuadrar Como buenamente puedo Todo lo que es La estructura del canal Pero seguimos ahí Mundo Azul Continúa Y como digo Podéis seguirme En mis redes sociales En Facebook En Instagram En TikTok También Los vídeos short De Youtube Donde voy colgando Así nuevamente Con una pequeña especie Podríamos decir De nueva sección En los vídeos short Que son las noticias Que está teniendo Muy buena acogida Y os está gustando mucho También como uno El grupo de Telegram De Mundo Azul Donde hay Un montón de miembros Maravillosos Increíbles Somos realmente Una familia Y también Os recuerdo La membresía Del canal De Youtube Donde Todo aquel Que quiera Si es que quiere Puede aportar Lo que buenamente Considere Amigos míos Muchísimas gracias Gracias por estar ahí Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!